Y este ritmo para toda mi raza bailadora de la mixteca oaxaqueña ¡Échale frontera! ¡Échale frontera! ¡Échale frontera! Y la nueva frontera avanzando para ti Jorge Barrios, este es tu ritmo Hoy no más Y para los que quedan, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca Y para todo el Estado de México, compa Y no vengo a verte Vine para que me veas chiquitita Erich González Y este es tu ritmo primo Y se va La nueva frontera